Pasamos al punto 2, que es la convalidación del decreto número 1409 del 18, licencia del concejal Sergio Roses e incorporación del concejal suplente Cristiana Maya. Lo ponemos... Tiene la palabra el concejal Cantro. Gracias, señor presidente. Es común en este cuerpo que, obviamente, que las licencias no se discutan ni se pongan a consideración de la votación de la mayoría. Y, obviamente, que no vamos a solicitar eso desde nuestra parte. Pero sí es importante manifestar, creo, otra forma más de mala conducción, otra forma más de soberbia en la conducción, en lo que dejó en el último paso del concejal Sergio Roses en el Consejo Deliberante, donde se fue huyendo como una rata sin ni siquiera sentarse a dialogar con el presidente entrante para saber en qué condiciones estaba dejando el cuerpo para ponerse a disposición para cualquier inconveniente o cualquier cuestión que haya que resolver entre la renovación de autoridades. Y eso habla muy mal de la forma de actuar de este concejal en consideración con el cuerpo, que en definitiva es la autoridad máxima de este cuerpo, de este departamento deliberativo. Así que solamente hacer mención de esta situación que, realmente, desde nuestro punto de vista, nos parece completamente desacertada y, obviamente, que nos merece hacer esta mención, ¿no es cierto?, para dejar en claro que no ha actuado, no ha tenido un proceder acorde tanto en el ejercicio de la presidencia como también en la forma de salir de este cuerpo. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Casado. Solo voy a decir algo que realmente primero me preocupa y, segundo, no son los términos en los que se utilizan. Yo le pediría al concejal Cantron que retire la palabra rata, porque la verdad, denominar a alguien que encima no se puede ni defender con la palabra rata, la verdad que es vergonzoso escucharlo de parte de un concejal. Hay muchos términos para decir lo que uno piensa sobre otras personas, pero justamente asimilarlo a una rata, la verdad, sinceramente, al bloque de Cambiemos le molesta absolutamente esa denominación y le pide al concejal Cantron que retire la palabra esa que le ponga como cualquier otro, para nombrarlo al concejal Roces, que merece el respeto correspondiente, creo, como cualquier otro concejal que aquí está. Si no, si los términos a utilizar van a ser estos, y usted, señor presidente, lo permite, por supuesto que esto va a terminar en algo no deseable por ninguno. Bueno, perdón, primero voy a hablar yo. Como presidente, creo que es necesario que todos recordemos, por eso le voy a pedir a la secretaria que lea el artículo 111, cómo nos debemos regir en este recinto. Así que les pido, por favor, estén atentos y de alguna manera es como nos debemos, de alguna manera, desempeñar en este recinto. Artículo 111, son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de nombres ilegítimos hacia los poderes municipales y sus miembros. Dicho esto, le pido al concejal Cantron que prosiga con la palabra y si es posible se atenga al reglamento. Sin duda, señor presidente, mi intención fue solamente graficar, hacer gráfico lo que a mí me parece que fue huir rápidamente sin dar los avisos necesarios ni las formalidades que se requieren en esta mención, pero sin duda no fue nuestra intención ofender a nadie como nunca lo hacemos desde este bloque, sino solamente sí decir la verdad de las cosas que pasan y sí, obviamente, hacer mención de todas las cosas que nos parecen razonables que la comunidad se entere, pero obviamente nuestra intención de ninguna manera es ofender ni utilizar, solamente fue graficar una situación que creo que es un dicho popular que se utiliza habitualmente. Nada más, señor presidente. Ponemos a votación la convalidación del decreto 1409-18 de la licencia del concejal Sergio Roses e incorporación del concejal suplente Cristiana Malla. Por la afirmativa. 19 votos, queda aprobado. Invitamos al concejal suplente Cristiana Malla a ocupar su banca. Gracias. 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 Gracias.